En esta tarde de piscina Y seguimos con los jueguitos chicos, no hemos parado Esta vez vamos a jugar ¿Quién es más tóxico? Ok, esa es una de las preguntas Y empezamos con eso, a ver ¿Quién es más tóxico? Es por mil, por mil Ya, a ver ¿Quién es más dormilón? Ya sabe que ya es ¡No es! ¿Quién come más? ¿Quién prefiere la comida más condimentada? Los dos. ¿A quién le gusta la comida chatarra? A ella, a ella. Come mucho pero poco. A ver. ¿Quién prefiere las gaseosas? A mí casi no me gustan. Me gustan poco. No, mentira. Sí me gustan mucho. ¿Quién prefiere los juguitos? Vamos, ahora una pregunta más interesante. Una pregunta más interesante. Algo como que más picantito. Sí, es más, me voy a parar porque esto gase mucho. ¡Ay, Dios mío! Interesante. Y a ver, ¿Quién prefiere el delicioso? A ver. No, mentira, yo no hago esas cosas. Eso es delicioso. Es que es privado. Eso es lo que se puede decir. Nosotros somos criaturas del señor. Eso no es así. ¿Quién prefiere más poses en el delicioso? ¿Quién pide más poses? ¡Dios mío! A ver, eso no se pregunta. A ver, no. Ya que entramos aquí. Esa pregunta está muy cargolosa. A ver. ¿Cuál pide? ¿El día o la noche? La noche, pues. La noche. ¡Ay, amor! Está muy pica. Esto como que está interesante. Póngame el encero, está muy pica. Yo voy preguntando más. A ver. Algo interesante, todavía no es momento para hablar de eso. ¿Prefieren? ¿Quién prefiere? ¿El baile o la cama? A ti me gusta bailar. Dime ya, ¿por qué? ¿También les gusta más? ¿No se quedan a dormir? ¿Prefieren irse a bailar? ¡Ah! Por el momento hay que disfrutarlo. Bueno, ahí de repente es... Bueno. A ella le gusta salir a bailar mucho. Ya, pues, chicos. Entonces, bueno, yo pienso que para las preguntas ya estuvo como bueno por ahorita ya. Déjame un poquito más para el público. A ver, ¿cómo le comentas? A ver, que sea la última. Ojo, no, la última pregunta. Algo que usted crea que todos nos quieran preguntar. A ver. Es que ya pregunté como que... Ahora usted... Yo les voy a hacer una pregunta, pero... Que Mayito le pregunte algo a Leito y Leito algo a Mayito, ¿ya? A ver, pregúntense algo ustedes mutuamente. ¿De quién es yo? Mutuamente. A ver, usted pregúntele algo a él que quiera saber y Leito le pregunte a usted algo. Hoy es el día. Hoy es el momento. A ver, yo te voy a preguntar algo que yo creo que todos quieren saber. Tú me amas redes de mí. Tú me amas realmente también. Claro que sí. Tú lo sabes. Yo te lo he demostrado. No con palabras, sino con hechos. Sí, es verdad. Bueno, chicos. Nosotros nos despedimos y nos vemos en otro video. Y cómo disfrutaron gato la verdad. Gracias por vernos aquí mucho más. Chao. 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 Chao.